no había problema en que ella viviera su vida tan intensamente. Ellos, entre la broma y su preocupación por ella, le expresaban que tantos regalos millonarios solo podían provenir de hombres mandarinas. Varios meses luego de vivir en su idilio de amor y de lujos, Liliana Lozano tuvo una declaración por parte de quien supuestamente era Daniel Felipe Santamaría. Allí Liliana se enteró que su amado era en realidad el hermano menor de Leonidas Vargas Vargas, conocido con el alias de José Antonio Cortés Vaquero o El Viejo, y que su nombre real era Fabio Vargas Vargas. A partir de eso, la pareja tuvo varias separaciones, pero también se reconciliaban de nuevo ya que ella se había enamorado. A finales del año 2009, la pareja se encontraba separada y el 8 de enero del 2009, el gran capo Leonidas Vargas, que se encontraba hospitalizado en Madrid, España, por un grave problema pulmonar que lo debatía entre la vida y la muerte, es ejecutado por hombres que se infiltraron en el centro asistencial. Gracias. 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 Gracias.